Una carrera llena de éxitos En Manuel Historias de toda la vida Los éxitos La colección más completa del gran ídolo internacional En Manuel Por primera vez en un solo álbum Lo mejor de su carrera Toda su música Sus videos Y muchísimo más Llama ahora y ordena historias de toda la vida Los éxitos Y recibirás un CD con 16 canciones Un DVD con 8 videos Y muchísimo más En Manuel Toda su energía Todo su carisma Estas son sus historias de toda la vida En Manuel Para ordenar historias de toda la vida Los éxitos Llama al número que está en pantalla 1798 más 495 de manejo y envío Para recibir con tu orden pagada El álbum doble de Manuel Llama ahora Envío rápido disponible El álbum doble de Manuel El álbum doble de Manuel El álbum doble de Manuel